Bueno, Alejandro, Maestros de la Costura, cuéntanos qué estás viviendo, cómo es esta experiencia. Pues estamos viviendo emociones y un proceso muy bonito de haber conocido a los chicos la primera vez cuando llegaron y ver cómo van evolucionando, cómo se van adaptando al ritmo que nosotros exigimos, cómo se van perfeccionando. La verdad es que lo que más vivimos y lo más bonito para mí es ver el proceso de cómo van creciendo ellos, cómo se van creando una identidad y cómo se va desarrollando el concurso en general. Exigís mucho, ¿no? O sea, es algo necesario en esta profesión el exigir la perfección casi. Claro, sobre todo si quieres trabajar en lujo, en moda, el nivel de exigencia en calidad y en terminados es totalmente necesario, es fundamental y es lo mismo que exigimos nosotros a nuestro propio trabajo y más si estamos enseñando a ellos, pues es lo que más hincapié hacemos. ¿Y cómo has visto la evolución de estos participantes? Ya estamos casi en la mitad de la recta. Bueno, pues hay evolución, claramente. Creo que todavía les falta un último empujón a algunos y sé de lo complicado que es las pruebas que hacemos y, bueno, el proceso todo y lo que están viviendo ellos, pero todavía falta un poquito, todavía falta un poquito de evolución que ya hemos visto, pero queremos ver todavía más. ¿Cuál crees que ha sido la prueba en la que más dificultades han tenido de lo visto hasta ahora? Bueno, dificultades tienen en todas un poco por igual. La primera semana, la segunda prueba que hicimos era replicar un pertegaz y es muy imponente tener que replicar una pieza con tanta relevancia histórica y hacerlo bien y hacerlo en poco tiempo y tal y cual, pero la verdad es que lo resolvieron más o menos, si te fijabas era un desastre, pero bueno, lo hicieron lo mejor que pudieron y para la presión que sometía esa prueba, creo que para mí esa fue de las que tenía más carga para ellos. ¿Crees que la presión es una de las cosas que más les hace fallar? Porque talento se les ve y ganas también. Bueno, la presión es algo que te hace fallar o no, ¿no? Todos trabajamos bien bajo presión, todos estamos acostumbrados a llegar un día antes del desfile y tener que terminar cosas y trabajar a contrarreloj, y creo que en esta profesión la presión es algo que nos va a perseguir siempre, ya no solo a la hora de trabajar, de lo rápido que tienes que trabajar o no, sino hay presión mediática, hay presión de que tu trabajo tiene que estar a la altura siempre que presentas algo y creo que es una cosa que no debería de ponerlos nerviosos y que no les debería hacer fallar, sino al contrario, debería de darles más fuerza porque se tiene que acostumbrar porque nuestra profesión va un poco de eso, ¿no? Y Palomo, ¿tú cómo te has visto? ¿En tu papel, juzgándoles a ellos de alguna forma, ¿tú creías que ibas a ser más duro o estás siendo lo duro que pensabas? Yo creía que iba a ser más blando, la verdad, pero te vas cogiendo la confianza y ya sabes lo que exiges, ¿no? Y si estás ahí es para algo y ellos van a aprender de un palo que le estés, ¿no? No van a aprender de que les digas que muy bien, que bonito, mientras haya cosas que pulir y mientras haya más trabajo que exigir, nosotros vamos a ser duros, totalmente respetuosos en todo momento y bueno, con respeto siempre, pero hay que darle duro para que ellos sean conscientes de lo exigente que es esta profesión y esta industria. Bueno, aunque alguno se derrumbe, lo cierto es que al final os agradecen, ¿no? En parte esa dureza, por eso que comentábamos de que es un sector muy complicado, muy competitivo sobre todo. Yo espero que lo agradezcan, no sé, algún día se van enfadados, ¿no? Bueno, pero eso es normal en el momento. Un poco en contra de nosotros, pero sí, yo creo que cuando termine el programa yo estarán felices de haberlo hecho y de que nosotros hayamos estado exigiéndoles tanto todo el proceso, claro que sí. Y ya con esto ya casi perfilado, entre tú y yo, ¿tienes a alguien que tú creas que está muy, muy de cara a la final? ¿Que la tiene? Sí. ¿Y si se esfuerza? Sí, a mí me gustaría, hay algún concursante que sí que me gustaría ver en la final porque han hecho cosas bonitas, porque han demostrado que lo suyo es la costura, ¿no? Y el trabajo bien hecho, el trabajo duro y creo que ya alguno ha demostrado que debe estar en la final. Y ya para despedirnos, ¿por qué nadie se tiene que perder, Maestros de la Costura? Pues porque es un programa divertidísimo, es un formato súper nuevo y creo que vamos a ver muchísimas cosas nuevas y vamos a despertar un gusto por la costura que se está perdiendo cuando en realidad casi todos lo hemos vivido en casa de alguna forma o de otra, ¿no? Y bueno, es una cosa fresca, ¿no? Estamos un jurado también que vamos a dar todo de nosotros y que estamos dispuestos a pasárnoslo bien y a divertir y no sé, creo que va a ser el éxito de la temporada y que todo el mundo va a estar enganchado y que vamos a ser todos muy felices viéndolo, sí, sí. Pues eso, seguiremos muy de cerca, muchísimas gracias. Pero eso espero, muchas gracias a ti.